¡Esto no debería estar aquí! ¡Llegaron los Grimpskins a Falabella! ¡Ayudarte a cuidar el planeta! Rockping reduce, Pipping recicla, Jopping reutiliza, Looping reeduca y Flopping relluega. Juntos podemos hacer la diferencia. Coleccionalos por 7.990 cada uno con tu CMR. Y por cada Grimpskins estará regalando un árbol al niño. Encuéntralos en falabella y falabella.com